Y de la situación de México, ahora pasamos a El Salvador, un país que enfrenta una grave crisis de seguridad ciudadana bajo la presión de las maras que han implantado un sistema de control territorial y extorsiones económicas con las tasas de homicidios más elevadas de América Latina. Pero además en El Salvador se está librando una batalla para esclarecer y someter ante la justicia crímenes de lesa humanidad que fueron ejecutados durante la guerra civil en los años 80, así como también los casos de corrupción que se han producido en las últimas décadas, algunas veces vinculados al poder político. Al frente de este esfuerzo se encuentra un grupo de periodistas agrupados en El Faro, un periódico digital fundado en 1988 que el año pasado ganó el premio a la excelencia periodística que es el máximo reconocimiento que otorga la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez. Nos acompañan los periodistas Carlos Dada, fundador de El Faro, José Luis Sanz, director de este medio de comunicación, quienes también han participado en Managua en este gran encuentro de narradores, novelistas y periodistas que ha sido Centroamérica Cuenta. Buenas noches José Luis Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos, buenas noches. Gracias. Hace siete años publicaste en El Faro un gran reportaje titulado Así Matamos a Monseñor Romero, en el que uno de los asesinos involucrados en este crimen, el capitán Sarabia, relata cómo se llevó a cabo la conspiración y quiénes son. Has investigado también algunos de los autores intelectuales de ese magnicidio. ¿Qué está pasando con el caso Romero? ¿Hay un proceso judicial frente a los responsables? Mira, hubo un proceso judicial que terminó estancado con el sobreseguimiento del capitán Sarabia hace más de dos décadas. La semana pasada o antepasada, el juzgado cuarto de instrucción decidió declarar nulo ese sobreseguimiento contra el capitán Sarabia y lo cual técnicamente reabre el proceso. La fiscalía está dando trámite a eso. La idea es hasta hoy Sarabia es el único acusado por ese crimen. La idea es, a partir de esta apertura o de esta nulidad del sobreseguimiento, extender las investigaciones hasta dar con todo el resto de los responsables y someterlos ante la justicia o al menos establecer la responsabilidad. ¿Existe en El Salvador una justicia autónoma, imparcial, que pueda investigar un caso como este que seguramente toca poderosos intereses políticos y también económicos? No quiero llegar tan lejos, Carlos Fernando, porque cada vez que pensamos que la fiscalía está dando pasos positivos, la historia nos dice que al final terminamos encontrándonos con fiscales que han tenido intereses y agendas. Este fiscal ha dado pasos importantes en el combate a la corrupción, pero no meteremos las manos al fuego por él hasta que veamos resultados concretos en todas las líneas de investigación que ha abierto. El crimen de los sacerdotes jesuitas que ocurrió en 1989 está en proceso de investigación. ¿Ha existido otro tipo de colaboraciones de la justicia en otros países en este caso? Sí, este es uno de esos casos en los cuales el impacto de la nulidad o de la nulación de la ley de amnistía, de las leyes de amnistía, tuvo una aplicación relativamente rápida y alterando por lo menos el statu quo. Todavía falta ver qué puede venir en el futuro. Porque lo que hizo fue que, por ejemplo, el coronel Benavides, uno de los condenados en su momento, en un primer juicio que fue claramente obstaculizado después del asesinato de los jesuitas y que dejó de cumplir su pena después de la ley de amnistía ha vuelto a la cárcel. En realidad, de todos modos, es simplemente como un pequeño gesto, no ha significado hasta el momento una reapertura del caso que claramente tiene responsables por encima de la cadena de mando de lo que se investigó en su momento. En España, se está tratando de llevar a juicio, hay un caso abierto en la Audiencia Nacional por este caso, como crimen de lesa humanidad y además, puesto que implica entre las víctimas a algunos ciudadanos españoles. Y entonces, este caso en España está pendiente de la posible extradición de uno de los acusados, Inocente Montano, que está ahora mismo en Estados Unidos. Faltaría ver, uno, si se da esa extradición y se abre juicio en España, qué impacto tendría en El Salvador y si no se da esa extradición, si sin ley de amnistía de por medio se harían esfuerzos nuevos para que haya juicio, un juicio con más garantías que evidentemente el que se dio en el 91 y en este nuevo marco en El Salvador. Añado a eso, tú cuando preguntabas por el sistema de justicia, Carlos hablaba del papel de la fiscalía, lógicamente otro tema es el sistema judicial en términos de los jueces, y ahí yo creo que también es una cuestión de grises. No se puede decir que no haya jueces independientes, no se puede decir que haya corrupción en el sistema que imposibilite que se abran casos, de hecho, hay abierto un juicio por el caso del Mozote, fuera de San Salvador, en un pequeño juzgado, pero lo cierto es que ha habido muchísimo miedo político, digamos, una especie de pacto de silencio en el sistema judicial históricamente, porque la ley de amnistía no impedía que se juzgaran ciertos crímenes de lesa humanidad y aún así actuaba como una especie de freno simbólico, lo cual nos hace pensar que no hay mucha voluntad política y voluntad social en el sistema judicial para reabrir casos. Para el auditorio nicaragüense, el caso del Mozote que menciona José Luis es una masacre que ocurrió en 1981, en el que el ejército asesinó a más de 800, 900 personas. Se calcula que es aproximadamente mil personas, la mitad de ellos menores de edad, los que murieron en el Mozote y los cantones aledaños. Y el proceso judicial que mencionaba José Luis se enfoca principalmente en los militares que participaron en ese crimen. No hay nadie, no hay ninguna persona acusada formalmente todavía. Se ha abierto el juicio, digamos, contra quien resulte responsable. Ya se han citado a declarar los entonces ministros de defensa y viceministros de defensa, que hay que agregar, Carlos Fernando, que vivían en Florida y que han sido deportados por Estados Unidos por haberlos encontrado en juicios civiles en Estados Unidos, responsables de torturas, de asesinatos, de desapariciones extrajudiciales. Pero como eso se hizo en un juicio civil, simplemente han sido deportados a El Salvador y ahora están llamados a declarar en el caso del Mozote. ¿Cómo reacciona la sociedad salvadoreña frente a este esfuerzo de confrontarse con las heridas de guerra, con lo que significó la guerra civil? Y pregunto esto porque en Nicaragua esos temas de los que ustedes están hablando están completamente fuera de la agenda nacional. ¿Ha existido una cierta creencia que el país no debe de confrontarse con ese tipo de situaciones porque se divide, El Salvador se une, se divide en este esfuerzo de justicia? También en El Salvador ha habido un discurso de miedo durante 25 años, un intento por construir la idea de que revisar lo que sucedió durante la guerra, esclarecer y ya no digamos llevar a juicio algunos crímenes, poco menos que rompería los acuerdos de paz, pero generaría una convulsión social extraordinaria. Eso es falso y yo creo que se está probando que es falso. Tú me dices, ¿qué reacción ha habido en realidad? Una reacción reducida. No ha habido después de la anulación o la declaración inconstitucional de la amnistía un clamor popular o una reacción rapidísima y audaz para abrir casos, pero tampoco hay ningún tipo de zozobra social. En realidad yo creo que ese discurso se va ahogando en la medida en la que las nuevas generaciones entienden el pasado de otra manera y entienden además que tienen derecho a saber lo que pasó y lo viven como algo que le sucedió al país y que no le sucedió a ellos. El sistema político salvadoreño permanece secuestrado desde los acuerdos de paz por las dos fuerzas extremas que hicieron la guerra y que en conjunto se han negado a discutir los crímenes de guerra evidentemente porque son perpetradores de estos crímenes de guerra. Entonces llevamos todos estos años donde el sistema político nos ha lanzado el mensaje que ver para atrás es dañino para la sociedad en su conjunto. En realidad, Carlos, lo que va a pasar es que si los juicios son llevados a cabo de manera eficiente y de manera pronta como manda, lo que va a pasar es que entonces vamos a tener versiones que ya no son objeto de duda o de controversia sobre lo que nos sucedió. ¿Qué tenemos hoy? Dos versiones absolutamente distintas de nuestra historia, donde los héroes de unos son los villanos de los otros o son los monstruos de los otros y viceversa. Y esto ha sido muy rentable para los partidos políticos. El Salvador no tiene una narrativa única de lo que nos pasó. Los juicios yo espero que aporten justamente a esto, a poner todas las cosas en su justo lugar y que los salvadoreños por fin, aunque sea en eso, nos pongamos de acuerdo en qué nos pasó. Hablemos un poco de los casos de corrupción que están enfocados en eventos de falcos, fraudes al sector público, principalmente que han ocurrido no en los años 80 de la guerra, sino después de los acuerdos de paz. Han habido procesos contra expresidentes. El presidente Flores incluso murió estando casa por cárcel bajo un proceso de investigación. El presidente Saca está detenido siendo procesado. Hay otro expresidente que está asilado aquí en Nicaragua, Mauricio Funes. ¿Esos casos de dónde surgen? ¿Surgen de la prensa? ¿Surgen de la fiscalía? ¿Surgen de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, surgen un poco de todos estos lugares que has mencionado. Yo creo que es imposible en estos casos que alguien tome la bandera y diga gracias a mí y únicamente a mí es que todo esto ha sucedido. Ha habido investigaciones. Por ejemplo, la del caso Flores partió de una investigación financiera en Estados Unidos de las autoridades estadounidenses que terminó rebotando en San Salvador y hecha pública por el entonces presidente Mauricio Funes. El caso del expresidente Saca ha sido sobre todo la fiscalía la que ha llevado este caso. Y la situación de Mauricio Funes, quien efectivamente le han concedido asilo por persecución política en Nicaragua, en este momento está sometido a juicio civil, no penal todavía. No hay abierto un juicio penal contra Mauricio Funes. Hay un juicio civil. Aunado a eso, bueno, están los testimonios por el caso Odebrecht en Brasil que han salpicado también a Mauricio Funes y a su familia. El alegato de Mauricio Funes es que él no ha cometido ningún delito. Bueno, esto lo tendrá que determinar la fiscalía. O sea, la acusación proviene del testimonio de uno de los acusados en Brasil que dice que efectivamente Lula le pidió a Odebrecht, a esta empresa, que financiara los servicios de Joao Santana, que era el asesor de propaganda de Lula, para que él llevara la campaña presidencial de Mauricio Funes. Este es el testimonio, digamos, en Brasil, que ha abierto nuevas pesquisas en la fiscalía de El Salvador, pero en ese caso particular, hasta donde yo sé, no hay acusaciones oficiales todavía. Hay acusaciones y habría que ver efectivamente hasta donde podría, llegado el caso, llegar la responsabilidad de alguien que lo que hizo fue recibir los servicios y habría que probar si sabía o no que había algo ilegal en el origen de los fondos. Es decir, lo que sí es cierto es que Joao Santana efectivamente llevó la campaña electoral de Mauricio Funes, hizo ganar las elecciones, por así decirlo, y luego se convirtió su empresa, una de sus empresas, en la principal empresa de gestión de la estrategia publicitaria del gobierno de Funes en sus primeros años. Además, nosotros lo publicamos en su momento, con órdenes emanadas de casa presidencial para que una parte importante de la pauta publicitaria gubernamental se canalizara a través de esta empresa. En ese sentido, podría haber, digamos, efectos derivados de esa... Pero además, perdón, además, parte de la acusación de los demandantes en El Salvador es que la entonces esposa del presidente Funes, Banda Piñato, brasileña, miembro del Partido de los Trabajadores, habría, según las acusaciones de los demandantes, habría ido directamente con Lula a solicitarle esta ayuda. Y Lula la canalizó de esta manera. Esto es lo que hay que investigar ahora. Ahora, el alegato del presidente Funes cuando viene a Nicaragua, de que él y su familia son objeto en El Salvador de una campaña de persecución política que pone en riesgo su integridad física, tiene mérito. Es decir, bajo el examen que se puede hacer en El Salvador, supongo que habrá polarización política en torno al caso, pero tiene mérito de que él es objeto de una persecución. Si hablamos del tema de la supuesta persecución política, lo primero que hay que destacar es la enorme paradoja, por no decir el absurdo político, de que un expresidente diga que en su país gobernado por su partido no se puede garantizar su seguridad. Eso me parece que es, digamos, en cualquier otro caso sería un golpe político a su propio partido. Está diciendo que el FMLN es incapaz de garantizar la seguridad física de su propio expresidente de la República. Pero ya, digamos, el absurdo se cierra cuando dirigentes del partido, después de que Mauricio Funes pidiera y se le concediera el asilo, dijeron que efectivamente le habían recomendado tomar esa medida. Lo que sucede es que hay como un juego de dobles discursos constantes, no solo por parte del FMLN, que a pesar de estar gobernando, en muchos casos se presenta como víctima y como contrapoder, y entonces sigue diciendo que la derecha, por lo menos que controla el país, y que ellos están tratando de vencer esa resistencia. Dentro de esa narrativa lo han justificado, aunque a mí me parece que políticamente es insostenible. Y sobra decir, creo que los argumentos de Mauricio Funes diciendo que su vida peligra en El Salvador son poco menos que fantasiosos. Desde la perspectiva de la prensa o de la sociedad civil salvadoreña, estos procesos para esclarecer y castigar casos de corrupción tienen más posibilidades de llevarse a término que los que señala Tejante relacionados con la impunidad de los crímenes de guerra. Es decir, ¿es más efectiva la justicia en estos casos? Bueno, el expresidente Saca está detenido. El expresidente Saca está tras las rejas en estos momentos. En el caso de Funes, yo solo agregaré a lo que dijo José Luis, que a tu pregunta de si existen méritos o no para otorgarle asilo como perseguido político, evidentemente existen méritos para los estándares nicaragüenses, porque se lo otorgaron. Además de manera express. Sí, además de manera express. Entonces, según los estándares nicaragüenses, hay mérito. Y así lo ha confirmado el otorgamiento de la persecución. Hace justo un año, Mauricio Funes me mintió cara a cara. Precisamente en el entorno de Centroamérica Cuenta, coincidimos en el lobby de un hotel acá en Managua. Fue casualidad. Me parece que estaba bastante incómodo por ver a un periodista salvadoreño aquí. Y sin que yo le preguntara nada, me dijo que no era cierto que estaba huyendo, que era lo que, digamos, algunos medios estaban diciendo en aquel momento en El Salvador. Todavía no había solicitud de asilo de por medio. Y que él iba a presentarse ante la justicia en El Salvador para demostrar su inocencia. Bueno, pues no. Luego decidió que no. El fenómeno de las maras, la manera en cómo esto ha sido enfrentado, antes por los gobiernos de Arena, después por el gobierno de Funes y por el actual gobierno del FMLN. Ustedes han investigado procesos de negociación que promovió el gobierno anterior con las maras para tratar de establecer una tregua. ¿Cuál es el estado actual? Está la tregua, o todo el proceso de la tregua, está actualmente bajo investigación en la Fiscalía General de la República. Es otro de los casos que está siendo investigado y donde han sido también llamados a declarar el actual ministro de Defensa, que fue ministro de Seguridad Pública, y otros, digamos, involucrados en este proceso. Ese es el estado. Evidentemente, todo ese proceso de la tregua está roto. Se le dio por cerrado oficialmente hacia el final del gobierno de Mauricio Funes. Y este presidente, Salvador Sánchez Serena, ha dicho claramente que él no va a retomar eso. ¿La tregua fue efectiva o no? ¿Redujo los índices de criminalidad? En eso sí, fue muy efectiva. Es decir, lo efectiva depende de qué perspectiva lo es. Si fue efectiva para solucionar el problema estructural, es una cuestión todavía sometida a debate. Mi opinión es que no, y que esto está a la luz. Fue efectiva para reducir los índices de homicidio, fue muy efectiva para reducir los índices de homicidio a partir de esa negociación durante los casi dos años que duró el proceso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema con la tregua? El problema es que, otra vez, esto es sujeto de debate, te doy mi opinión nada más. El problema es que tú abrís una tregua que te permita crear las condiciones hacia una negociación o hacia una solución de largo plazo. Este paso B nunca se dio. Entonces, tal parece, a la luz de los resultados y de las acciones, que el objetivo era la tregua durante ese periodo. Es decir, el objetivo era tener un impacto en las cifras de homicidios que tuviera rentabilidad política. Nosotros hemos publicado después videos de dirigentes de los dos grandes partidos políticos negociando en secreto con las pandillas para obtener beneficios electorales. Todo el asunto de la seguridad pública y de las pandillas en particular se ha manejado, Carlos Fernando, administración tras administración de ARENA y del FMLN, pensando en la rentabilidad política hacia la siguiente elección. La crisis de seguridad ciudadana tiene un impacto no solamente en la vida cotidiana de la gente, tiene un impacto también en la economía. Hay extorsiones que tienen afectaciones a diferentes tipos de empresas. De hecho, los empresarios salvadoreños que vienen a invertir a Nicaragua, atraídos por las facilidades de inversión que le da el gobierno nicaragüense, que es un gobierno autoritario donde el Estado de Derecho está sometido a la discrecionalidad total de la presidencia, sin embargo, dicen que Nicaragua tiene el atractivo de que hay más protección en cuanto a la seguridad ciudadana. Hay empresarios que además hacen un ejercicio extraordinario de doble moral y invierten en Nicaragua sin atender valores de contexto democrático y olvidando lo mismo que reclaman en El Salvador a un gobierno del FMLN que, al margen de que tenga excesos de poder, como la mayoría de gobiernos en nuestra región, está muy lejos de la situación o del nivel de control o del poder que concentra ahora mismo el gobierno de Nicaragua. Los empresarios en El Salvador parecen entender mucho mejor el papel de la prensa y aunque no le guste, parecen estar más acostumbrados a la crítica pública. El cambio de gobierno de 2009, que se esperaba que regenerara el proceso político en el país de una manera profunda y no lo hizo, sí dejó, creo, un proceso de conciencia de que la transparencia, de que la lucha contra la corrupción, así como hablábamos de que hay debates todavía en cuanto a la necesidad o no de abrir casos del pasado con respecto al tema de la corrupción, sí se ha generado una cultura de transparencia y de lucha contra la corrupción mucho más generalizada y yo sí creo que, además, investigaciones que nosotros vamos publicando y que golpean a gobiernos de arena o que gobiernan o a los últimos gobiernos del FMLN empiezan a recibirse como necesarias independientemente de nuestro pueblo. ¿Y la prensa queda mal con las dos partes? Bueno, es que, a ver, la prensa tiene la obligación de situarse con una posición crítica ante quien ejerce el poder, a partir de la ecuación ética más fundamental, a mayor poder, mayor responsabilidad, ¿no? Y quienes sostienen el poder político y económico, por tanto, tienen mayor responsabilidad y de esa manera están sometidos a la crítica y al escrutinio público. Nuestra labor es ejercer desde esa posición crítica, exigir rendición de cuentas por esa posición de responsabilidad que tienen. Gracias, Carlos Dada, fundador del Faro, José Luis Sanz, director de este medio de comunicación, quienes han estado en Managua en esta semana en el encuentro de Centroamérica Cuenta. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.